Lo más importante no es el hecho, sino lo que motiva el hecho, lo que mueve la acción. La intención es el móvil del corazón y por tanto lo que determina la esencia del hecho, la pureza de intención. Para esto debemos ser en primer lugar sinceros con nosotros mismos, en introspección genuina, un corazón que se inclina a los pies de Jesús cada día, no alberga malicia ni conflicto, sino paz. Decía André Moroá que ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Por eso está escrito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y es que lo bueno nunca es fácil, lo fácil nunca es bueno, como nos recuerda San Pablo en su carta a los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¡Gracias!